vamos a este el tema de clima, ok, ahí está me dijeron que en Puebla estuvo pues lloviendo intenso, ¿no? Aquí chispió, todavía no nos ha caído la lluvia, pero por ahí andan las nubes, ahí andan, ahí andan, pero sí en el sur y en el centro del país ha estado cayendo bastantita agua, eso seguramente va a disminuir mucho los incendios, miren, hoy la Conafort, no sé si quieras checar como quiera otra vez, pero yo chequeé antes de iniciar el directo a ver si la Conafort había publicado los incendios activos del día de hoy, pero hoy no publicó. Ah, como que un día sí, un día no, eh. Este, entonces yo no sé, digo, yo quiero pensar que con los, con las lluvias a lo mejor andan como contando ahí cuáles son los incendios que todavía están activos y por eso no lo publicaron, o sea, no sé, quiero pensar que las lluvias están ayudando bastante en el cual hoy pues decidieron no poner la lista de incendios activos, ¿no? Pero mientras tanto, pues yo voy a estar monitoreando, no, ¿verdad? Todavía no, no, hoy no he puesto nada la Conafort, ojalá que mañana tengamos la excelente noticia de que hay mucho menos incendios activos. Vamos a acercarnos aquí al país y ahorita vamos a Centroamérica, Estados Unidos, a la sur de América, etcétera, ¿no? Pero miren, eh, así rapidito lo que ustedes, este, pues están viendo son lo que ya habíamos dicho, una serie de tormentas importantes en el país, en el que, ojo, hay una zona de de inestabilidad frente al Golfo de Tehuantepec, hay dos canales de baja presión y un frente frío, un frente, pues, número sesenta, ¿no? Este asunto, pues, genera, insisto, una zona de tormentas muy fuertes que podrían generar deslaves en Veracruz y Tabasco, principalmente, eso es lo que reporta con agua, o sea que, pues, hay amigos de de estas, de estos dos entidades, pues, tengan muchísima precaución. Ahora, ¿qué o dónde serán los estados con mayor problema de tormentas para el día de mañana? Déjenme les platico así rapidito, pero primero pongo el mapa de mañana, porque es el mapa de hoy. Miren, mañana, vean ustedes cómo va a estar, baja aparentemente la intensidad en la mediodía, pero en la tarde regresa la intensidad de tormentas otra vez al centro y al sur, o sea, va a haber un momento de pausa, pero luego regresan las tormentas, así que no se confíen. Eh, tormentas torrenciales el día de mañana en Oaxaca, en Chiapas, eh, también por ahí tormentas intensas en Guerrero, Veracruz y Tabasco, o sea, cinco estados con tormentas muy intensas, pero a esto se le van a sumar también Puebla, Campeche y Yucatán, también con tormentas fuertes, ya son ocho, ocho estados muy fuertes, y nada más el día de hoy se reportan, creo que en Matehuala, ¿sí? En San Luis Potosí, en Matehuala, se reportan inundaciones muy fuertes el día de hoy, este, y bueno, pues, o sea, imagínense, le digo, está corriendo mucha agua, eso pues es positivo, pero también tengan precaución por las inundaciones. Ojo, también podría haber tormentas, súmenle otros estados más, en Chihuahua, en Coahuila, en Michoacán, en Estado de México, Morelos, Quintana Roo, o sea, son, son este diez, diez, son catorce estados, catorce estados con tormentas el día de mañana, o sea, ya esto está ampliándose, chubascos para Nuevo León, para Tamaulipas, para lluvias aisladas, para Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Querétaro. Ahora, hay un viento con rachas superiores a cincuenta kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, costas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también por ahí habrá, pues, unas temperaturas tremendamente fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, de hasta cuarenta y cinco grados centígrados, échale más la percepción, este, pues, ahora sí que va a ser, va a estar, pues, muy fuerte. Vamos a ahora a Estados Unidos, vamos a Centroamérica a ver cómo están las cosas para el día de mañana, viernes, ya fin de semana, pasó rapidísimo la semana, miren, hacia lo que es el oeste, hacia lo que es el oeste, hacia California y todos estos estados, Oregon, etcétera, aunque hay algunas nubes, ya abajo, bajó bastante la actividad, igual para Texas, no se espera gran cosa, algunas lluecitas por ahí, algunas tormentas pequeñas, pero nada tan intenso como las últimas semanas. Hacia los estados de Michigan, hacia los estados de Carolina del Norte, Virginia, Carolina del Sur, pues, sí se esperan tormentas intensas, de hecho, miren, en la mañana, pues, va a haber tormentas en Texas, nada más en la mañana se espera que hay estas tormentas, sobre todo en Coahuila, tirándole un poquito también hacia lo que es parte de Texas, pero muy al sur, y también hacia algunas partes del oeste de Texas que podría haber tormentas, pero vamos, va a estar relativamente tranquilo, comparado como ha estado otros, este, otros días, ¿no? Otros estados, digo, perdón, otros, este, ¿cómo se llama? Otros, este, semanas, como quiera, para la próxima semana, si vienen tormentas fuertes, miren, todo eso que están viendo ahorita es para la próxima semana, ya me estoy adelantando, nada más allá en Estados Unidos, entonces, o sea, no se confíe porque vienen tormentas importantes para, este, pues, ese país. Ahora, hacia Centroamérica, pues, la actividad ha sido constante, me han preguntado que si va a seguir en Costa Rica las tormentas, que si va a seguir en Panamá, pues, sí, sí va a seguir, al parecer, sí, seguirán las tormentas por ahí llegando a Guatemala, a Salvador, este, a Belice, a Nicaragua, Honduras, etcétera, o sea, sí va a seguir la, la actividad, hay toda esta línea de tormentas que están en el Pacífico llegando hacia, pues, este, México, hacia Centroamérica. Así que, pues, o sea, sí vienen más lluvias, en donde también, pues, veo mucha actividad es hacia el sur de Brasil, hacia Venezuela, el sur de Venezuela, norte de Brasil, perdón, sur de Venezuela, y hacia lo que es el Pacífico de Colombia, que genera, pues, mucha actividad de tormentas en la costa, sobre todo. Ecuador está relativamente tranquilo, igual que Perú, igual que, este, pues, buena parte de Brasil, que tiene poca actividad, donde sí hay actividades a lo que sería en, en Paraguay, y al sur de Bolivia, pero sobre todo en Paraguay, ven ustedes esta tormenta que, que está, o estaría afectando muy temprano el día de mañana, viernes treinta y uno de mayo, último día del mes, así se despide Paraguay con este temporal, y los temporales en Chile, miren, Argentina está muy tranquilo, muy tranquilo, aunque sí puede que tengan algunas chubascos, algunas lluvias en algunas regiones, este, puede que, que la tormenta que está, o el temporal que está en Chile, les afecte también a Argentina, ¿no? Es muy probable eso, así como en el sur está pasando allá en Villahogins y toda esta sección, bueno, acá hacia Temuco, hacia Talcuano, y toda esta región de Santiago, pues, tiene una, un temporal y una actividad importante desde Puerto Montt hasta Santiago, tienen una actividad importante, temporal, temporal, e impotente por ahí, que está generando tormentas, que está generando afectaciones en toda esa zona, y que bueno, pues, también hoy ya vimos cómo se la gastó el tema de este, los, ¿cómo se llama? Los vientos. Ahora, hay un temporal de vientos que está en el Pacífico, que es fuerte, que está frente a las costas de, de lo que es Chile, pero que parece ser que va a irse hacia el sur, no va a afectar al centro de Chile, sino hacia el sur, afectando por ahí del sábado, llegando muchos vientos potentes hacia esta parte chilena, así que pues también prepárense, por favor, con este tema, vamos a los comentarios, ¿no? Vamos a ver qué, qué se dice por aquí, me gustaría leer que se comenta en Facebook, que se comenta en YouTube, en, pues, las redes sociales, aquí mismo, en Pepe Vivo, ¿no? A ver. Bueno, en Facebook saludamos a Marlene J. Savillón, ¿cómo estás? A Luisa María Várez, y todo lo que haga el señor presidente de noticias, y para todo hay tiempo, y hay noticias tan ácidas, que una noticia de este tipo es agradable, nos saca de la preocupación, además, a nadie se le da gusto, pero la doctora Müller merece atención, y es encantadora, sí, digo, la verdad es que sí, a mí sí me cae muy bien. Saludamos a